Porque te abren la cabeza principalmente, porque estos temas te hacen pensar, te hacen reflexionar y la idea es que cada una de estas charlas, cada una de estas ideas te transformen. Que la persona que empieza a ver la charla no sea la misma cuando empezó que cuando terminó. Esta como revolución en el cerebro y también en las emociones hacen que realmente las personas tengan un impacto y se sientan transformadas. Gracias por ver el video.